Nos encontramos con Andrea Salaguro, ella es la Tenienta Política de San Pedro de la Bendita. Andrea, el día de hoy se ha producido un incendio en San Pedro de la Bendita. Cuéntanos, ¿cuáles son las primeras impresiones de este incendio? Ha tenido solo años materiales de lo que tenemos entendido, ¿verdad? Así es, pues buenas tardes a todos los que miran esta plataforma virtual, como es Viva Catanay. Un saludo cordial para todos ustedes. Y efectivamente, como ustedes lo acaban de mencionar, el día de hoy, pues mientras realizábamos un trabajo operativo con los compañeros policías, nos pudimos percatar de la presencia de humo y pues por ese motivo nosotros nos trasladamos hasta acá, incluso antes de que nos alertaran por el EQ911, nosotros nos trasladamos y pudimos efectivamente evidenciar que se trataba de un incendio. Entonces, tomamos inmediatamente contacto con los compañeros de Cuerpo de Bomberos de Catamayo, pero mirando la magnitud del incendio, lo que nosotros tuvimos que hacer enseguida fue tomar contacto con los compañeros de Cuerpo de Bomberos de la Parroquia del Cisne, quienes hasta el momento nos están prestando también su ayuda, tanto con compañeros bomberos, también como el carro de motobomba de la parroquia del Cisne. Asimismo, tenemos ya la presencia de compañeros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Loja, quienes también nos están apoyando. Y sí, hasta el momento tenemos que solamente se reportan daños materiales. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas serían de lo que afectó este incendio? ¿Los terrenos que se afectaron son con sembríos o es de maleza? De momento no tenemos exactamente un número exacto de cuánto es el terreno que se ve afectado, pero sí es una gran cantidad de terreno. Afortunadamente los terrenos que están afectados de momento no tienen el tema de sembríos, únicamente son pues que tienen maleza y por cómo está la maleza en este momento que está por el verano, que está seco, pues eso también implica o ha ayudado, además del fuerte viento, para que se propague con mayor facilidad. ¿Actualmente se cree que ya se tendría más de un 90% del incendio controlado o existe la posibilidad de que se vuelva a despertar ese incendio? Está controlado, no sé, no me atrevería a decir si en un 90%, en realidad eso lo podrían valorar pues las personas expertas en el tema, como son los compañeros de la Casaca Roja, del Cuerpo de Bomberos, pero sin embargo sí está bastante, ya un poco controlado. Tenemos también el apoyo del presidente del canal de riego de San Pedro de la Bendita, quien nos ha facilitado pues para que los compañeros de los bomberos puedan hacer la llenada de sus vehículos aquí mismo en la parroquia para evitar ese tema de que se vayan hasta Catamayo a llenar. Entonces hasta el momento pues ellos llenan aquí mismo para evitar esos temas de que se vayan hasta Catamayo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los habitantes de la parroquia en estos momentos? Pues únicamente que tengan cuidado si al momento sabemos que es temporada de estar preparando el tema de los terrenos para que nos aprestamos a vivir lo que es la temporada invernal. Todos estamos preocupados de preparar nuestros terrenos para la siembra, para la agricultura, pero lo único que les podemos decir es que en estos momentos pues vivimos un verano intenso, que por favor tengan cuidado si van a realizar algún tema de quema o de algo, pues que lo realicen con la mayor precaución. De momento no sabemos cuál es el motivo o por qué es que se propagó este incendio, pero las recomendaciones no están de más para la población. Muchísimas gracias Ingeniero Andrea. Bueno, esas han sido las palabras de Andrea Saraguro, teniente política de la parroquia de San Pedro de la Bendita. Estimados compañeros de Viva Catamayo, nos encontramos aquí con el señor David Córdoba. Es uno de los afectados del incendio que se ha producido en esta tarde en la parroquia de San Pedro de la Bendita. Sí, la verdad es que yo estuve hasta las 11 de la mañana. Estuve aquí justamente al lado del incendio, donde en este momento está el incendio. Y lo responsabilizo al señor Gerardo Swin, que es propietario vecino mío. A esa hora yo miré en la parte hacia abajo un humito, pero como tenía un trabajador, yo pensaba que era una quemita pequeñita que estaba haciendo. Me fui a mi casa porque yo estaba trabajando en ese lugar. Llega supuestamente el señor Gerardo Swin y se queda callado, porque por suerte se pasa la parte mía, me quema unos frutales, unos aguacates, que están en plena producción, un lote pequeño de caña y goteo, mangueras de goteo me las quema. Por suerte iba a salir más afectado, porque tengo un reservorio de geomembrana en la parte alta. Por suerte antes llego yo a la hora que estaba yéndose en esa dirección. Y como la verdad es que abrí la llave del reservorio de geomembrana y como tengo allí el agua para apagar. Usted mismo fue quien apagó el incendio en la parte de arriba. Yo mismo fue quien lo apago, sí. Pero también aquí vemos la presencia de bomberos de Loja y de Catamayo. Sí, efectivamente los señores estaban en la parte de acá de la carretera hacia la parte de Gerardo Swin, donde es el incendio, pues tremendo incendio. Ellos estaban y gracias a la intervención de ellos de aquí del mayor Máximo Santos, que están aquí con el agua, con el tanquero, es que se apaga. Porque aquí, en esa partecita que estamos parados, aquí salió un fuego tremendísimo que podía pasar. Muy buena la intervención de los bomberos de Catamayo y gracias a eso. El fuego pasó la vía. Se pasa, mire, se pasa. Me gustaría que ustedes tomaran unas fotos. ¿Y vamos un poquito más allá? Sí, vamos a subir después. Sí, vamos. El señor Gerardo Swin tiene un trabajador. Y como siempre uno en el campo, la verdad es que hace sus quemitas así, pero pequeñas quemitas así. Pero lo que sucede es que en este momento, en este verano que estamos, vino el viento, ya no lo puedo controlar, así sea un montoncito pequeñito que él quiso quemar. Esa sería la recomendación a las personas, evitar que quemen, sobre todo cuando tenemos presencia de bastante vientos. Y en este clima tan seco que estamos pasando en estos momentos, los incendios se vuelven incontrolables. Sí, 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 con el fuego, con el fuego, no se juega. Uno, yo jamás en este momento podría hacer yo una fogata, porque si tengo al lado una caña, si tengo al lado, usted se da cuenta, miren todo el material que está este seco. Está seco, está seco, está seco. Vamos a continuar entonces, compañeros de Viva Catamayo, vamos a trasladarnos hasta las propiedades del señor David, para conocer cuáles han sido sus afectaciones. Unos 12 metros, puedo pasar la candela de un lado al otro, afectándolo al señor David Córdoba. Señor David, usted, ¿qué plantaciones nomás tenía en la parte superior? Ya, como le cuento las cañas, que mire, se me pasa el fuego, se me queman las cañas y el goteo que tengo en las cañas, las mangueras. Acá tengo, mire, al frente está el fuego, están los aguacates, que están en plena producción los aguacates y están quemados. Hay una primera fila de yuca que el calor le ha afectado. Si caminamos hacia acá, tengo una plantación de, aquí están las mangueras quemadas, la manguera de goteo. Aproximadamente, ¿cuánto sería el perjuicio económico que le causa a usted este incendio? Tendríamos que, en este momento la verdad es que estoy medio bastante obuscado, estaba corriendo y, pero mire, usted sabe que una planta de aguacate, ¿cuánto se requiere? Mire, mire, los aguacatitos están allí, quemados, quemados los aguacatitos, ya. Para el trabajo de varios años, para conseguir la construcción. Así es, y que venga este señor, Gerardo Swing, que si él oportunamente hubiese gritado, hubiese, yo en la parte de arriba tengo agua, así como dice, antes vine yo a salvar allí, para que no continúe el fuego hacia arriba. Hola, compañeros de Viva Catamayo, estamos ahorita en San Pedro de la Bendita con el comandante Máximo Santos, jefe de bomberos de Catamayo, que ha presentado un incendio forestal en la parroquia de San Pedro de la Bendita, justamente a la altura de Limo. Comandante, cuéntenos, ¿cómo recibieron ustedes la alarma? Gracias, señor periodista. Bueno, esto fue un llamado que hizo la jefa política de aquí, la ingeniera, jefa política para nosotros, que había un incendio aquí, pues, en el sector de San Pedro, en la cual se vino la motobomba, pues, con el personal. El alimento está demasiado fuerte y está un poquito imposible de controlarlo. Bueno, en eso estamos, compañeros, vamos aquí, ya vamos con tres vehículos de agua, más se han sumado también los compañeros de la ciudad de Loja, que están acá en el Cisne, están aquí, como usted puede apreciar, la motobomba también, colaborándonos en este incendio grande que hubo. Gracias a Dios, con los compañeros de Loja y nosotros pudimos controlar el incendio que está cerquita de la casa, que hay una casa. Los señores comenzaron a evacuar sus cosas porque el incendio, la llama era muy fuerte, pero gracias a Dios, como le digo, se pudo controlar y se pudo salvar la casa que está aquí, compañero. Pero esperemos de que con la ayuda de aquí, los señores del Cuerpo de Bomberos de Loja, pues, lo dejemos controlado, que estamos trabajando, compañero. Bueno, como usted puede apreciar, está controlado una parte, pero al momento que se inflama por otro lado y el viento que está fuerte, se contagia y seguimos con el mismo problema. Estamos aquí tratando de controlarlo, como le repito, pues, no sé la magnitud, pueden ser unas 20, 30 hectáreas que ya están quemadas. Como usted puede ver, está demasiada vegetación también, hay vegetación espesa que se necesita prácticamente, es agua, combate a fuegos, es imposible controlarla. Por eso lo que estamos, hemos también cogido aquí de reservorio que está aquí cerca de nosotros, nos ha proporcionado, traemos bombas, mangueras, y estamos llenando ahí para poder tratar de controlar este incendio, señor periodista. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería la recomendación para las personas que están trascentando por ese sector actualmente? Bueno, los señores están viniendo en sus vehículos, vean si es que no hay demasiado humo y si no, pues, que tengan la bondad de bajarle un poco la aceleración para que pueda pasar ese sector, porque hay ratos que se contagia mucho en humo y vamos a tener problemas, señor periodista.